La noticia está ahora de que jugaría, no está confirmado, pero quería entrar, ahora, escuchá, mirá, escuchá a la señora, le están haciendo en este video un trabajito a Lionel, no, pero estos no son chamanes, no, estos son brujos, mirá, mirá, los chamanes no hacen eso, mirá la macumba que le están haciendo, mirá, le pegan en la cabeza a Messi, no, estos son brujos, no, esta es una brujita, esta señora dijo, sabemos que tiene una dolencia, señor, pero no, déjate de bromar, cuánta maldad, con la hermandad que nos une, con el pueblo peruano, una hija del diablo, pero por favor, sí, y se fueron sumando más, no, mirá, sabés que hay que rezar y con la oración todo esto se controla, bueno, yo no lo sé, no sé que llegamos punteros, en el pueblo, estamos más relajados, ahora, lo que me preocupa es la salud de Lionel, María está enojada, no, pero no tiene, no, María se enojó, vos sabés que cuando se enoja, oh, cuidado, mirá este, mirá como le pisan la cara, como un muñeco atravesado, no, 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 saca, saca, no, saca, no, lo protesto, ahí, ahora, hay manera, la pantalla que después, ya lo conozco al dueño de la pantalla, que la limpie, ¿hay manera de contrarrestar esto? Sí, pero sí, porque estos no son chamanes, estos son brujos, con los chamanes, con la oración, todos recemos, estás de acuerdo, no, María, rezando se termina todo, bueno.